Asegura el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que no hay un pleito con la Universidad de Guadalajara. Luego donó invitar al rector general de la Casa de Estudios a la inauguración del Centro Universitario de Tlajomulco, además del video que publicaron la noche de lunes un grupo de diputados de Movimiento Ciudadano. El mandatario estatal dijo que no regateará las obras para la UDG, a pesar de que fueron retirados 140 millones de pesos el año pasado que estaban destinados para la infraestructura universitaria. No es polémica, lo que estamos haciendo son las obras que acordamos con la universidad, es el ejercicio de 228 millones de pesos para dejar en claro que el gobierno de Jalisco no le regatea a la UDG ni un solo peso para hacer la infraestructura que los jóvenes necesitan para seguir preparándose y sobre todo para lograr que la universidad incremente su capacidad de atención y no haya rechazados, para apoyar la educación, todo el compromiso del gobierno de Jalisco y lo reitero. El mandatario estatal dijo que está en disposición de establecer una relación institucional con la Universidad de Guadalajara, a pesar de las marchas y desplegados que realizó la comunidad universitaria. No, 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 no porque ellos, no porque el día que quieran restablecer una relación institucional estoy en toda la disposición de hacerlo, pero no mientras con mentiras sigan manipulando a la comunidad universitaria. Las imágenes son de Ricardo Chavarín para UDG TV Canal 44 en Rizaldaña.